Antonio, Toni, Tazovárez, a ver si nos puedes... Buenos días, ¿estás Toni? Buenos días, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, me gustaría que, bueno, desde la parte tecnológica, la parte científica, que es donde estáis vosotros ubicados en el centro tecnológico y científico y de ciencia forestal de Cataluña, me gustaría que nos digáis qué aún estáis trabajando vosotros, si estáis trabajando ya, si estáis ya pensando en ese mundo post-COVID y qué trabajo estáis empezando a desarrollar, estrategias y demás. Y te pido brevedad porque sabes que estamos fuera de tiempo, lo siento mucho, que al final a los últimos les toca ser más sintéticos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos conocemos de otras etapas, los que no, pues también encantado de escucharos, muy interesante. Lo bueno es el último, es que las buenas ideas ya se han dicho y las ideas principales se han dicho. Yo empiezo, sí, estamos pensando desde el mundo de la ciencia a la ciencia aplicada en cómo cambiar el paradigma, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también lo que desde el sector forestal o del medio natural, territorio en general, de que sí, somos muy importantes, etcétera, pero luego a la hora de repartir el peso de las políticas y los recursos no estamos nunca en el piso de arriba, ¿no? Entonces, yo creo que un punto importante que ha dicho el compañero antes de la industria es el tema de cómo se mide la economía y qué pesamos en la economía, ¿no? Estos días han salido por el informativo cómo va a bajar el Producto Interior Bruto en cada región, en España, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Claro, el Producto Interior Bruto mide, pues aproximadamente el margen de la facturación, ¿no? Factura, el coste de producción y como muy bien ha apuntado el compañero antes, claro, ¿qué representa? Y vosotros conocéis los datos de vuestras regiones y del ámbito que trabajáis, el sector forestal en este Producto Interior Bruto. Por ejemplo, aquí en Cataluña es el 1%, todo junto, una economía con mucha industria, muchos servicios, como muchas otras zonas en España. Y hay una iniciativa de hace años y que no es un proyecto peloto y no es ciencia ficción, ¿eh? Que es... Hay otros indicadores y hay otras maneras de medir la economía. Hay un índice que se llama Índice de Progreso Global, el Growth Progress Index, que se utiliza, por ejemplo, en Escocia, en Nueva Zelanda, en Australia, alguna región. Y allí han hecho un índice que mide la economía, pero también incluye el bienestar social e incluye cómo tenemos el medio ambiente, cómo tenemos los montes y los servicios ambientales, ¿no? Y aquí viene el gran tema, el gran reto y como decía muy bien Eduardo, el Green Deal, parece que hay dos vectores muy principales, ¿no? Biodiversidad, que tiene muchísima importancia, fijación de carbono, pero claro, ojo, también aquí en Europa más o menos los bosques pueden fijar el 10%, pero no les pidamos a los bosques que exigen toda la emisión que desde la economía fósil no se está optimizando ni mucho menos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es también las principales emisiones que hay en industria, en vuelos multilaterales, exponenciales de un lugar a otro del planeta, los containers, los barcos por el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el mundo de la investigación, este compromiso que se ha hecho muy bien, tenemos que combinar la implementación de la bioeconomía y de la economía circular con la provisión de bienes y servicios, es decir, la biodiversidad, pero también provisión de agua, el tema del oxígeno, el valor recreativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que conseguir que esta política, que esta visión suba al piso de arriba, es decir, en cada ámbito que se gestione las políticas se tiene que tomar como un factor principal, porque como también decía Eduardo, pues está el tema de que estamos en un proceso de cambio global y climático integrado, ¿no? Entonces, si no empezamos a replantear el paradigma de fondo, ¿no? Que es este producto interior bruto, este economía, digamos, globalizada, más o menos liberalizada, que tú te puedes comprar una manzana del otro lado del mundo, te la puedes comprar aquí, etcétera, etcétera, pues aquí es donde está el tema. Y en este ejercicio, nosotros pensamos, pues también, en lo difícil que es encontrar el equilibrio, en tener una gestión integrada del territorio, en la que tengas muy en cuenta la biodiversidad y la provisión de servicios, para la vez tengas muy en cuenta las cadenas de valor forestales. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, pues tenemos muy parecido al resto de España al promedio, ¿no? Tenemos más o menos 25 o 30% del crecimiento de la superficie que se gestiona, tenemos unas cadenas de valor centradas en el embalaje, los palés, porque tenemos mucha exportación, el tema de la bioenergía, que tiene mucho potencial y tenemos que terminar de desarrollarlo, y ahí tenemos que diversificar, como decía el compañero de Galicia, también muy bien, ¿no? El tema de la construcción es un gran qué, es un, en el mundo de la arquitectura, de la construcción, la construcción con madera y nuestra madera mediterránea, y la madera que tenemos en España, en general, en este proyecto del CLT, digamos, las puntos débiles que tienen, otros usos más nobles, de vigas, etcétera, quedan compensados, porque el ensamblaje en perpendicular de las distintas capas, pues eso compensa y la hace competitiva, igual o más que la que tenemos en el centro de Europa, ¿no? Entonces, básicamente, yo diría, ¿y qué tenemos que hacer para subir al piso de arriba? Pues buscar mecanismos de comunicación lo más profesionalizados posibles. Tenemos que llegar al grueso de la sociedad y de los decisores, pues con mensajes atractivos que la gran mayoría van a comprar, porque es por el beneficio común y la gente, si lo entiende, lo va a llevar a cabo aquí, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría aquí para no alargarme más, ¿no? Y luego, un punto muy importante. Si damos más competitividad a las cadenas de valor, si reestructuramos estos sectores forestales y que siendo territorio, que hoy día, en promedio, tenemos muy por debajo de lo que debería ser para tener este equilibrio entre servicios ambientales y sector, no nos olvidemos de los trabajadores forestales. Si al final, yo me acuerdo, yo estudié planificación forestal, qué hay que hacer, qué servicultor hay que hacer en cada parte del bosque, al final, si todo eso es a ciencia que has hecho, al final no hay un buen servicultor, una persona experta que lo pueda implementar y que tiene unas buenas condiciones de trabajo, bien retribuidas, una buena formación, etcétera, pues ahí vamos muy cojos, ¿no? Entonces, hay que pensar de manera integrada, hay que combinar estas tres patas clásicas de siempre, pero que son esenciales, ¿no? Economía, ambiente y social, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Lo que podemos ver es la visión desde otro punto de vista que no es puramente las políticas forestales y de los departamentos y direcciones generales. Así que, muchas gracias por tu visión. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Algún director general ha tenido que irse. En el chat teníamos alguna pregunta recogida, comentarios también, que habéis podido ir leyendo todos los que estáis viniendo, todos los que estéis asistiendo a nuestro chat. Y bueno, agradeceros a todos los participantes que habéis acudido a nuestra invitación. Muchísimas gracias a los directores generales, a los expertos y a todos los miembros de la Asamblea General de PFC que han participado y que han ideado colectivamente este tipo de formato de espacio abierto donde queremos escuchar a los demás. Nosotros apenas, como habéis visto, intervenimos, sino que habilitamos un foro de diálogo, una mesa de diálogo del sector forestal y de los bosques y la gente que vive en los bosques y que trabaja en los bosques y la gente que son quienes los gestionan y quienes los tienen en propiedad, a veces privada, a veces pública. Así que bueno, en España sabéis que la mayor parte del procedimiento de asalto es privado. Haremos más adelante algún foro sobre privados, donde tendremos participando tanto al propietario privado como las industrias y demás, porque ellos son los que están también soportando este futuro post-COVID, este nuevo entorno. Nos gustaría oírlos, así que más adelante. Y con mejores… Hemos aprendido de aquí, de los errores y sobre todo disculpas por todos los problemas tecnológicos que haya podido haber. Y bueno, nos los convocaremos más adelante. Muchas gracias a todos. Y por hoy damos por terminado el foro de directores. Muchas gracias a todos los intervinientes y muchas gracias a los ponentes, a todos vosotros. Mil gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.